Con motivo de la pandemia declarada a nivel mundial por Organización Mundial de la Salud, el Projecutivo Nacional dispuso, mediante el Decreto 297 de 2020, una serie de medidas previstas para evitar la propagación de esta enfermedad. El incumplimiento de estas medidas hace impacible a su posible autor del delito contenido del artículo 205 del Código Penal que compreve una pena entre seis meses y dos años de prisión. Accesoriamente, los juzgados intervinientes pueden disponer el secuestro preventivo de los vehículos que estuvieran siendo utilizados para la comisión de estos delitos. Además, hay que tener en cuenta que el artículo 23 del Código Penal prevé la figura del decomiso, esto es que el juzgado pueda disponer que los bienes que han sido utilizados justamente para el cumplimiento del delito pasen a ser propiedad del área o público, es decir, que sean ejecutados. Hay que tener en cuenta además que el Procurador General de la Nación que está a cargo de la Fiscalía General, el doctor Eduardo Casal, instruyó a todos los fiscales federales del país para que soliciten en los casos en los cuales hay un secuestro preventivo a que se proceda el decomiso de esos bienes. Hay que tener en cuenta que tanto el juzgado federal de Usoya como el juzgado federal de Río Grande ha intervenido en numerosas causas en las cuales se ha procedido al secuestro de diferentes rodados tanto motos como bicicletas y automóviles. En estos casos habrá que tener en cuenta que las personas imputadas por estos delitos además de hacerse a su respecto una causa penal deben tener en cuenta que estos bienes que se han sido secuestrados estarán sujetos a disponibilidad de lo que decide eventualmente la justicia a su respecto. Por ese motivo hay que instar a la población a que sean responsables y tengan en cuenta que además del perjuicio que significa la causa penal en curso y la posible pena para su aplicación también están expuestos a la posibilidad de un perjuicio patrimonial gravoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!